De vuelta, más cositas del mundo del largo documental, con esa documental de la vida y obra de Torres, que se escena el viernes, la española, la de Torres. Al mundo de la fotografía, seguramente que la han visto, la verdad es que suele hacer estas cosas el amigo Fran Muñoz, la verdad es muy bien hecha, es una foto muy chula de estas que, bueno, de alguna forma pasan un poco a la historia. Piel con piel es el nombre o el título de la foto con motivo del Día Internacional de la Mujer que ayer se celebraba. Una foto que pudieron ver o han visto en el diario La Voz de Almería y de esto, en torno a esto, lo que hay detrás, aparte de lo que se ve, es lo que yo quiero hablar con él. Bienvenido, buenas tardes, hombre. Buenas, ¿qué tal? Le gusta ponerse detrás del objetivo, delante no le gusta, pero bueno, que sea un ratito solo, ¿no? Un ratito, por ti, si no, no lo haría. Hermandad, unión y fuerza de la mujer en un pie en colpiel. Este abrazo colectivo reivindica la igualdad y la repudia contra la violencia de género. Pero has reunido a 38 mujeres eran, ¿no? Sí, en dos veces, o sea, fueron dos, una especie de dos ediciones. En la primera se juntaron unas 12 y en la segunda, pues unas 38. O sea que al final, más de 50 mujeres que se han reunido. Diferentes edades, algunas de Almería, otras de otras partes de España, incluso alguien de fuera, ¿no? O sea, o sea, que... Gino la cabeza porque aquí hay una de ellas de las 38, que es aquí. Ana Tijeras, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ti te pones, Frank, oye, ¿te quieres venir aquí a hacer una foto? Tú si quieres te desnudas, no te desnudas, porque claro, esto era opcional, evidentemente. Sí, claro, era completamente libre. ¿Cuál fue tu decisión? Bueno, fue una amiga que me lo planteó, yo no sabía ni que era Frank el que lo organizaba, y nada, dije, hombre, pues la mujer, para adelante, lo que haga falta. A veces es posible ver la foto por recordar un poco de lo que, por si alguien no la ha visto en casa, imagino que sí o que no, en fin, pero es una foto, la verdad, que es muy chula. Ahí está, mira, ¿qué zona es esta? ¿Dónde estamos? ¿Esta es la molineta? Es la zona de la molineta, un poquito más abajo, pero sí, por esa zona, una zona que hay un poquito escondida, también por la foto que era, bueno, tampoco queríamos hacer un sitio que fuera un poco muy... Muy público, ¿no? Sí, efectivamente. Si la Puerta Pulchena hace esto, pues llama la atención. Pues sería maravilloso. Pues eso es mejor, ¿eh? Sería maravilloso, pero bueno. Aquí he cortado un poco el tráfico, pero bueno. Fíjate, si ha tenido repercusión con una foto en un periódico, pues si esto lo haces, como te acabo de decir, la Puerta Pulchena, al centro de Almería, pues fíjate. Sería maravilloso, hay un fotógrafo al que yo sigo y admiro mucho, que se llama Spencer Tunick, no sé si lo conocéis, que ese hombre se dedica a hacer los desnudos colectivos más grandes de la historia. Algo visto en televisión en aquel hora, no sabía que se llamaba así, pero sí que lo visto. Entonces, reúne de repente a 3.000, 5.000 personas con un desnudo integral en Bangladesh, en Nueva York, en cualquier otro sitio. Entonces, ¿por qué no en Almería? El año que viene. El año que viene, ya lo dice Ana. Que digo, el hacer que se desnuden en parte o no, en fin, la que quiso o no quiso, ¿tú qué querías transmitir? ¿Qué le pedías a ellas? Antes hablábamos de eso y al final, bueno, el título, te tengo que decir como curiosidad, que lo del título de piel con piel no fue una cosa que se hizo antes, ni mucho menos. De hecho, la chica que se lo inventó, por así decirlo, es una de las chicas que participa en la foto, que es Ana Márquez, y me dijo, pues mira, pues como siempre estoy con el piel con piel, el piel con piel, y dice, mira, pues la ponemos piel con piel, y digo, pues mira, perfecto. Y esta mañana, esta tarde hablaba con mi chica, y me ha hecho una librería muy bonita sobre el piel con piel, que es un poco lo que ocurre con la madre y el bebé cuando nace, ¿no? ¿Qué muestra más significativa de hermandad, de naturalidad, y qué expresión más bonita de amor, unir a dos personas, o en este caso a 40, damos un abrazo colectivo en el que la piel se junta con la piel, dejando atrás cualquier prejuicio y cualquier cosa que no sea el amor entre una y otra? Claro, claro que mola. El momento de la foto, Ana, el click, en fin, hay un poquito de ahí de buen rollo, un poquito de que son de ahí, te vamos a ponernos, cómo los ponemos, mirando para allá, mirando para otro lado, ¿cómo es esto? No, fue muy fácil, la verdad que Fran... Incluso el orden, el orden de aparición, no sé si esto... Fran nos dio cuatro directrices, y la verdad es que fue súper rápido, muy fácil, nos sentimos muy cómodas, y no nos conocíamos casi prácticamente ninguna de nada, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, repetiremos, seguro. ¿Por qué llaman tanto la atención este tipo de fotos? Y ya no hablo del desnudo, porque realmente desnudo, a fin, hay poco, a fin, hay... Pues llama la atención precisamente por eso. De hecho, esta imagen, esta fotografía, ha creado una serie de circunstancias de revuelo para bien y para mal, porque la gente sigue viviendo el desnudo como una cosa que no es natural, que se sexualiza, y hay que, con este tipo de iniciativa, hay que intentar cada vez más normalizar lo natural que al final el cuerpo. Ahí participan casi 40 chicas, cada una con su historia, muchísimas historias muy interesantes detrás, con las cuales he tenido el placer de hablar y conocer, y luego, lo que ha dicho ella, se creó también una cosa muy bonita, que eran 40 mujeres que no se conocían de nada, y que de repente se han hecho súper amigas. Hay algunas que, a día de hoy, son súper amigas. Entonces, es maravilloso eso. Claro que mola. La que era de fuera de España, había... Sí, creo que había una chica que era de Estados Unidos, ¿verdad? Había una chica que era de Estados Unidos. ¿Se enteró de esto? No, pero estaba aquí, obviamente, no creo que viniera de Estados Unidos. Bueno, alguien le diría, oye, ¿qué quiere venir a hacer esa foto? Al final se hizo un grupo de WhatsApp y todas fueron uniéndose, y bueno, se te lo diga ella, ella fue que veía la experiencia de fuera. ¿Mañana o tarde? ¿Cuándo...? Se hizo por la tarde. Siempre la luz de la tarde para mí, es mi favorita. ¿Te gustaba mejor con esa luz? Sí, a mí la luz, siempre la caída de la luz, para mí es mi favorita. Sobre todo la luz en Almería. En Almería, por supuesto. O sea, eso por bandera. Que no valga cosa. Eso por bandera. Bueno, no sé si hay posibilidad de ver alguna otra toma, alguna otra foto, en fin, no sé, alguna cosita, ¿no? De esta concretamente, de piel con piel. Bueno, diferentes edades también. Había una representación un poco de diferentes mujeres, ¿no? Eso fue una de las cosas más bonitas que me encontré cuando llegué, ¿no? Porque a muchas de ellas yo, a la oportunidad de decirte, la gran mayoría no las conocía. Entonces, me gustó ver que había chicas de todas las edades, de todas las maneras posibles, con el pelo rojo, con el pelo amarillo, con el pelo negro. O sea, me encantó ver esa diversidad de mujeres. Y sobre todo de mujeres reales, Joaquín. Y niños también, ¿eh? Fueron dos niñas también pequeñitas, dos chiquitas. O sea, que Ana Márquez, nuestra querida amiga, fue un poco la que movió un poco el colarro este, ¿no? También, bueno, ella se unió casi al final, pero ella sí fue la artífice del nombre. Eso tengo que decirlo y tengo que agradecérselo. Porque fue como haciendo un poco la entrevistía, me dice, pues pie es colpear. Y digo, pues mira, me gusta mucho el título. ¿En qué andas inmerso? ¿Qué estás haciendo? Pues estamos haciendo lo que hacemos durante todo el año, un poco de todo. Ahora estaba inmerso ya iniciando las comuniones de esta campaña de 2020, pero también iniciando los pre-bodas y el paso a todas las bodas que vienen ahora. Y luego aparte, pues bueno, pues todos los proyectos que tenemos en el estudio, tanto de embarazo como de bebés, como, bueno, pues todo lo que seguimos haciendo. Recuerda mí, donde tienes el estudio. Avenida del Mediterráneo, número 41, frente al Parque de la Familia. El Parque de la Familia. Correcto. Bueno. En la vida de servicio. Estuve ya algún añito que nosotros. Yo hablé contigo el día que más o menos abrí las puertas, ¿no? Pues sí, yo creo que de 2011 lo inicié. Y sí, bueno, nosotros hablamos poco después. Creo que 2012 o por ahí andando a la cosa, ¿sí? ¿Tú te miras de fotos o ganas? No. Yo no. ¿Tú no? Pero hago muchas otras cosas, pero fotos no. Por ejemplo, dime, ya que estás aquí. Yo hago artesanía. ¿Ah, sí? Sí, ahora estoy empezando a coser, ropita, hecha mano. Artesanía de qué tipo que haces. Un piel, cuero, un trabajo el cuero, el macramé, bueno, todo lo que sea reciclaje. Te traigo una pequeña muestra que lo veamos. Claro. La gracia tú te harás, para que te veas. Otro día vendré. Esto te viene ese otro día. Sí, claro. Pero esto te... Encantada. Pero imagino que lo comercializas, ¿no? Lo que haces. Sí, ahora estoy empezando porque he sido mamá hace un año, va a ser ahora. Entonces paré un poco el proyecto y ahora arranca de nuevo con un nuevo nombre y con cosas nuevas. ¿Cómo lo llamas ahora? Tijeretazo se llama. Tijeretazo, qué chulo. Ahí con fuerza. Está guay, está guay. Te encontramos en algún sitio, en algún sitio completo. Sí, en Instagram, Facebook, sí. Sí, en tijeretazo. Sí. A eso te vienes otra tarde, ¿vale? Vale, genial. Y traes una pequeña muestra de imagen y alguna cosita por aquí que veamos. Bueno, solamente era esto, saludarte, tío. Y este tipo de fotos, bueno, pues llaman la atención. Sí. Y ya te han señalado como el... Se trata de eso, al final, de llamar la atención y crear un poco, pues eso, el intercambio de opiniones de la gente. Tanto buenas como malas, da igual, porque hay que educar poco a poco a la gente. ¿Has tenido alguna crítica? Sí, hay muchas críticas. ¿Ah, sí? Hoy se ha creado un poco de... No, no jodas. Sí, sí, sí. Hoy ha sido un día duro. Sobre todo que te lo digan ellas, que son las afectadas. ¿En base a qué, Ana? Bueno, en redes sociales, esta mañana, nosotras nos fuimos del proyecto con una sensación súper buena, vamos, encantadísima de lo que habíamos hecho, de la hermandad que se había creado. Y esta mañana hemos descubierto casi 200 comentarios de, sobre todo mujeres, bueno, pues criticando bastante y hablando bastante mal de esta foto. ¿Criticando esa foto? Sí, que éramos unas sinvergüenzas. ¿Eres unas sinvergüenzas por posarse mi desnudas encima de una montaña? Como que no representaba a la mujer o no representaba a la reivindicación. Que no la representábamos, bueno, en fin, no sé qué han pensado. Yo las animo a que vengan en el próximo proyecto porque creo que van a cambiar de idea. Y nada, hay que la reivindicación es libre y cada uno lo hace como quiere y hemos sido completamente voluntarias y libres de hacerlo. O sea que creo que hay que aplaudir cualquier iniciativa y si tienen una mejor, pues para adelante se hace. Pero a pesar de eso, que es otro delante y hay que aguantar la crítica. Pero que el arte, ¿qué? Al final es una forma de expresión en la que la gente critica sobre él. O sea, es que es algo totalmente normal. Sí, para nosotras desnudarnos fue una manera de tener una conexión todavía más grande. Porque estuvimos abrazadas a los cuerpos de gente que no conocíamos. Y eso es muy bonito. Y entonces no entiendo tanta ofensa y tanto insulto. La verdad es que ha sido duro hoy. Pero luego también hay que destacar los comentarios bonitos y la cantidad de gente que nos ha aplaudido por la iniciativa. Que han sido muchas más. Que han sido muchas más que las malas, por supuesto. Es verdad, es verdad. Lo que pasa es que las malas hacen mucho ruido. Pero bueno, eso se trata de hacer ruido. Sí, sí, es verdad. De hacer ruido. Gracias a los dos por la visita. Gracias a ti. Enhorabuena, Fran. Gracias a ti. Otro día te vienes y hablamos de tijeritazo. Muchas gracias. Que te hace cosas muy chulas. Muy chulas, sí. Bueno. Bueno. De verdad.